Bueno, un partido muy competido, de principio a fin, que ha habido ocasiones para ambos equipos. Sí que es cierto que a lo mejor no hemos tenido esa continuidad de otras veces, pero aún así hemos creado ocasiones. Y bueno, nos vamos con este punto que fuera de caso hay que valorarlo mucho, darle la enhorabuena a todo el club, porque es la máxima puntuación histórica del equipo en primera división y bueno, el año que se está haciendo hay que valorarlo. Y lo positivo de todo es que aún nos quedan muchas jornadas para seguir sumando más puntos. Bueno, yo no he visto cómo la ha parado Rui ni dónde ha dado, yo simplemente he corrido al rechace, he visto que entraba Bustinza muy fuerte y a última hora he metido el pie arriesgando un poco y bueno, contento de haber podido con esa acción ayudar al equipo, por supuesto el mérito primero de Rui, que nos da una seguridad tremenda. Y ya te digo, dejar la portería a cero siempre es importante porque eso da una confianza tremenda para encarar los siguientes partidos. Sí, yo creo que va a ser muy importante el recuperar gente, el tener más tiempo para descansar y para trabajar en el partido del Eibar. Y yo me quedo también con lo positivo de las rotaciones, de que todo el mundo estamos siendo importantes, lo hablamos en la concentración en Marbella, que iba a ser unos últimos 11 partidos de equipo, de plantilla, y así está siendo, ¿no? El míster está rotondo, está metiendo jugadores y yo creo que todo el mundo está respondiendo bien. Y eso hay que valorarlo mucho porque no en todos los equipos se da.